Estamos abriendo el registro para profesores de lenguaje de señas, ya que esto es una ordenanza nueva que hemos reglamentado, en la cual vamos a empezar a capacitar a los agentes municipales que están en contacto con el público. Esto sale a través de la Oficina de Derechos Humanos y obviamente la Oficina de Discapacidad, en la cual, bueno, estamos llevando un pasito más adelante para incluir a más ciudadanos de nuestra ciudad. La idea es abrir este registro, el cual lo van a poder hacer en la Casa de la Cultura, donde yo tengo oficina, y si no, en el centro de día, donde está Damián, que me está ayudando, está siendo partícipe de la Oficina de Discapacidad conmigo. ¿Esto cuándo comenzaría? El registro ya le estamos dando apertura ahora. La idea es que, bueno, obviamente a través de los medios, dar difusión de que estamos comenzando con este registro. Y después lo que es capacitación, lo que estamos haciendo, la semana próxima vamos a estar llamando a todos los que tendrían la obligatoriedad de participar en esta capacitación. Y a partir de ese momento establecemos el día y horario, que va a ser una vez semanal, por la mañana, dentro del horario laboral, para que toda la gente que, como te decía antes, esté en contacto con el público, esté capacitada. ¿Este registro también le daría la posibilidad, quizás, a una profesora de un trabajo, tal vez? La idea, en principio, es eso. Justamente la ordenanza establece que, en el caso de que haya algún acto público y que el protocolo lo determine, y la necesidad lo determine, tengamos ese registro justamente para recurrir a una persona que conoce el lenguaje de señas y pueda intervenir en ese acto. Eso es parte de la ordenanza que actualmente salió. La idea también es que, a futuro, esta capacitación sea abierta a la comunidad en general. El primer paso, como te decía, es un proceso en el cual vamos a capacitar a los funcionarios públicos. Segundo paso, vamos a tratar de abrirlo a la comunidad. Qué importante, ¿no? Porque uno a veces no toma dimensión de lo que es el lenguaje de señas, pero para poder comunicarse... Sí, sí, totalmente. La importancia es total, digamos. Con Maxi, cuando creamos la oficina de discapacidad, fue un pilar fundamental la inclusión y, bueno, estamos trabajando en esto y esto es un paso muy importante que, bueno, decidimos dar y muy importante para la sociedad también. Incluso hasta la persona que quizás tiene un negocio, digamos, venta al público. Sí, sí, por supuesto. O sea, este conocimiento no está de más y, bueno, siempre va a favorecer la comunicación y, ya te digo, la inclusión de esta persona con discapacidad en la sociedad. Bueno, esperemos que se incentive un poco más el lenguaje de señas en Chacabuco con esto. Como te decía, es el primer puntapié. O sea, sí, con esta actividad, como estamos llevando adelante con Damián, la idea es ir creando actividades y fomentando todo lo que nos haga falta en la ciudad como para ser una ciudad inclusiva. Que sabemos que tenemos mucho camino para recorrer, pero, bueno, la idea es empezar a dar pasitos y, bueno, con Damián estamos constantemente pensando qué podemos hacer como para seguir acercando un poquito más a toda la ciudad. ¿Por Internet la gente, porque por ahí está escuchando y dice dónde tengo que ir, qué tengo que hacer? ¿Por Internet se puede comunicar también con ustedes? No, lo que sí tenemos es la página de Facebook de Derechos Humanos, que es ddhhchacabucova, arroba, gmail.com. Ese es el mail, perdoname. Y el Facebook es Derechos Humanos Chacabuco. Si quieren nos pueden mandar un mensaje en el cual podemos contestar las dudas que ustedes tengan o las personas que tengan. Y si no, como te decía, Casa de la Cultura, Moreno 178, lunes, miércoles y viernes. Y si no, martes y jueves en el centro de día, que es Avenida Encina. Avenida Encina 805. Gracias. 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 Gracias.